Surgió la identidad de la persona de sexo masculino con tu hermano. En el caso del NN femenino lo compararon con las 6.000 muestras que tenían y las 6.000 le dio negativo. Volvimos a Buenos Aires y a la semana le dio positivo después con la única muestra que faltaba, que era de la mamá, que era Cristina. Tenemos en esto sí una identidad común, que no es poca cosa. Que los derechos humanos sean una política de Estado en la República Argentina. Un interminable abrazo a los chicos y docentes que un día de 2003 se prendió en el loco sueño de descubrir quiénes eran esos dos jóvenes acribilados y inspirados a la veda del camino en septiembre de 76 y sepultados como NN y lo lograron. ¡Gracias!